Desde muy temprano, personeros de los colegios oficiales de Barranco Bermeja esperaron al secretario de Educación, quien al principio estaban un poco inconformes debido a temas relacionados a la alternancia escolar. Horas después, el titular de la secretaría llegó y dialogó con los estudiantes. Ante esto, el personero de la Escuela Normal Superior, Cristo Rey, manifestó las preocupaciones por algunas quejas de los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad. La mayor inconformidad de nosotros es que el día lunes nos dicen que nos debemos presentar para unas clases presenciales, pero llegamos y ni siquiera están instalados los lavamanos, llegamos y ni siquiera están delimitadas las señalizaciones para la clase, ni siquiera está el señalamiento del aforo para cada salón. Entonces nosotros llegamos y nos encontramos con la institución como si se hubiera vuelta nada. Volvemos otra vez a la brecha entre los colegios públicos y los colegios privados. Ahorita vemos el Nariño, el Rosario en clases común y corriente y nosotros seguimos en clases virtuales porque no tenemos las adecuaciones, no tenemos nada, absolutamente nada. El representante estudiante al igual aseguró para enlace de noticias lo dialogado con el secretario de Educación. Entregaron los recursos, ya se direccionaron los recursos del FOME a todos los rectores, pero ellos se tienen que dar de cuenta que el tema de los recursos, bien, llegaron, pero se lleva a un proceso de contratación, un proceso de licitación porque no es una contratación directa y según la ley deben ser 45 días de un proceso de contratación. Ellos esperan que la alternancia educativa se garantice con total derecho y respeto debido a que se pone en juego la salud e integridad de los estudiantes del puerto petrolero.